¿Dónde está? Solo hace algo. Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el defecto? ¿Qué es el arma? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué onda, Ana? ¡He already chung! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el botón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!